No sé si se acuerdan de nuestro viaje a West Papua, que estuvimos con los Duny Tribes, que también se ponen estas calabazas en el pipí, entonces ahí van bailando y todo eso, las pelotas quedan al aire, pero ellos quedan así, cubiertos, súper interesante. Bien, empezamos nuestro primer día de pre-festival del Mount Hagen, entonces todo el mundo se pone lindo, más de 90 tribus se preparan para hacer como sus shows, sus bailes típicos, sus trajes típicos, miren esa belleza, entonces vamos a ver, pues ahora empiezan muchas plumas de aves del paraíso, queda como cosita, porque pues obviamente matan muchos pájaros para sus shows, pero así es, el mundo suben de sus creencias. La defensa está divina, como quieren verlo. Y acá ya se están preparando para sus shows, entonces empiezan a pintar, empiezan a cantar, bailan y nos sienten muchas cosas, puras vibraciones, pum pum pum, a punta de canto y bailan. Miren sus colores, las plumas, estas vainas de mataje, es súper bonito y cuando están bailando, se empieza pum 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 pum. Miren este corona, tiene los pájaros enteros, entonces acá está un loro, acá está un abel paraíso, y como souvenirs venden estas plumas que es un pájaro del paraíso acá engarzado en este palo entonces por favor si no quieren incentivar que lo sigan matando no los compren nunca cuesta 500 quina que son como 500 mil pesos unos 120 dólares gringos pero pues da cagada imagínense y acá están cocinando su comida tradicional lo que hacen es que ponen estas piedras bajo el fuego mucho tiempo como un temazcal y después ponen las piedras ahí después ponen papa después lo cubren con hojas y allá viene todo el cerdo y res entonces todo se cultiva a punta de maticas el calor de las abuelas miren esto es un tree kangaroo pero qué dolor ustedes no saben lo que yo siento cuando un animalito así estamos hablando ahorita con mi equipo sobre optimizar un día y les dije no pues ahí si matamos dos pájaros de un solo tiro y después dijimos no 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 podemos usar ese término más porque acá hay mucha matazón de pájaros